Buenas tardes, todo fue muy rápido y muy fácil porque aquí hay dos personas involucradas, Jorge Segovia, con el cual yo tengo una relación de muchísimo tiempo, y Francisco Cerezuela, que es el presidente del club. Y al hablarme ellos dos de la posibilidad de tomar el equipo en esta instancia. Yo no lo dudé en ningún segundo porque mi compromiso con ellos nunca les voy a poder decir que no. Y bueno, cuando ellos me pidieron o me ofrecieron la posibilidad de tomar Unión Española, que podría ser medio ilógico tomarlo faltando siete partidos, yo no lo dudé porque ¿de quién venía? Y tratándose además de Unión Española. O sea, se juntan dos cosas que para mí son fundamentales y bueno, el cariño por la institución, el cariño por Pancho y por Don Jorge y mi relación con ellos hace que tome esta decisión y por eso te digo que fue muy fácil. Me llamaron ayer o no fue todo y acá no va a haber ningún problema en ningún sentido. Y lo que sí, yo tengo la responsabilidad, ¿no es cierto? Y me siento muy responsable de lo que puede pasar de aquí en adelante por producto de lo mismo. Producto de mi relación con Don Jorge, producto de mi relación con Pancho, producto de mi relación con la institución, con Unión Española y bueno, voy a poner todo lo que esté de mi parte, yo, el cuerpo técnico y vamos a intentar, ¿no es cierto?, llevar a Unión Española a lo más alto que se pueda. El primer compromiso, ¿no es cierto?, es ganar el próximo partido y a partir de ahí, ¿no es cierto?, ir ver qué podemos hacer. Pero pensar en estos siete partidos que nos quedan y ojalá, ¿no es cierto?, poder conquistar, ¿no es cierto?, algunos de los objetivos que todavía están al alcance de la mano. Estamos muy cerca y que todavía se puede hacer. Y mi labor es convencer a los jugadores porque yo sí creo que aquí hay un buen grupo de jugadores, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Muy jóvenes algunos, otros de experiencia, pero juntos. Yo creo que si logramos ser competitivos en estos siete partidos que quedan, podemos sin lugar a dudas lograr los objetivos en el corto plazo. Pero en lo otro, para mí es, como dije, un tremendo orgullo, pero también una tremenda responsabilidad volver a Unión Española y voy a tratar, ¿no es cierto?, de que ojalá esta etapa sea mejor que la anterior que tuve acá en el club. Así que para eso vamos a poner todo. A ver, del club no puedo hablar mucho porque acabo de llegar hoy día, no es algo. Pero yo del club, en lo que pueda ayudar, en lo que podamos mejorar, siempre voy a estar disponible para todo, como siempre lo estuve en la etapa anterior. Y tratar de aportar, ¿no es cierto?, no solamente en lo que es lo futbolístico, con el equipo y todo eso, sino que donde pueda ser necesario, el club sabe que yo no voy a tener nunca un pero ni voy a poner un problema, ¿no es cierto?, para poder ayudar. Obviamente que viene un corto plazo, que es lo que viene ahora, ¿no es cierto?, estos siete partidos, que es lo que nos tenemos que enfocar. Y luego pensaremos en lo que viene para adelante. Pero yo no solamente en mi proyecto, ¿no es cierto?, es lo que viene, es lo que tenemos que hacer y lo tenemos que hacer muy bien, ¿no es cierto?, para conseguir los objetivos que tenemos en este corto plazo. Pero yo espero, ¿no es cierto?, que esta sea una relación más larga y que en esa relación más larga podamos, ¿no es cierto?, como decía anteriormente, conseguir mejorar incluso, ¿no es cierto?, lo que hicimos en la etapa anterior como cuerpo técnico y, bueno, estar a la altura de lo que yo siento, ¿no es cierto?, por Unión Española y de lo que yo creo que sienten los hinchas por, y lo que les gusta, ¿no es cierto?, de dónde ver a Unión Española. A ver, yo, afortunadamente, dentro de los jugadores que yo tuve, falta Lucho Pabé, que lo tuve en Colo-Colo, quizás no tanto tiempo, pero tuve a Leandro en Palestino, bueno, a Pablo en la etapa lo conocí cuando era un niño, así que con Pablo tengo una relación, yo fui el que lo subí al primer equipo, entonces con Pablo. Y Emiliano, obviamente, que es con el que más tengo relación en el sentido de que estamos más clubes con él, aquí en Unión, en Colo-Colo, ¿no es cierto?, y en Chababalá, en Dubái y en Itiha. Pero con ellos tengo una relación de que nos conocemos, pero después la exigencia futbolística es la misma para todos, y la exigencia, ¿no es cierto?, de entrenamiento es la misma para todos, independiente de que nos conozcamos. Para mí es más fácil con ellos, porque tengo, afortunadamente, siento yo, después ellos podrán decir lo contrario, tengo una buena relación con ellos, entonces para mí es más fácil, pero me parece un grupo muy sano, muy abierto, y que entrena muy bien, y eso es lo primero. Y después, bueno, lo que yo decía, vamos a intentar, obviamente, a través de los entrenamientos, a través de todos los trabajos que podamos hacer, convencerlos, ¿no es cierto?, de una forma de jugar, y que eso nos va a permitir ser competitivos. Yo agradezco, ¿no es cierto?, y que he tenido la suerte de que, en la forma que yo creo, y que he intentado transmitir en los clubes que he estado, siempre, casi siempre, porque siempre es muy difícil, siempre hay altibajo en la carrera del entrenador, pero me ha ido más bien que no tan bien. Entonces, en eso vamos a intentar, ¿no es cierto?, hacerlo de la mejor manera, y siento que hay un equipo con mucho potencial, sobre todo, mucha gente joven, y que creo que se le puede sacar mucho rendimiento. A ver, lo primero es volver a ganar, yo creo que lo que más se necesita en el corto plazo es volver a ganar, hay que ganarle a Copiapó, ¿no es cierto?, el partido que viene, y de ahí pensar en todo lo demás, en dónde vamos a quedar, y en dónde vamos a quedar cada fecha, porque, como tú dices, así como la distancia es corta, también es corta para otros. Entonces, cualquier traspié, cualquier tropiezo, puede significar bajar en la tabla. Entonces, como te digo, el primer objetivo es ese, y luego veremos, ¿no es cierto?, hasta dónde podemos llegar. Ojalá podamos alcanzar lo más alto posible. No sé si lo más alto posible es la Copa Libertadores, porque la Copa Libertadores, el ser tercero, tiene ciertas cosas que te hacen un camino más difícil para competir internacionalmente. Dos etapas de previa, ¿no es cierto?, o dos, no sé cómo se llama, fase 1 o fase 2 de Copa Libertadores, para entrar en la fase de grupo. En cambio, la Copa Sudamericana es más fácil, por decirlo de alguna manera, al entrar en la fase de grupo, y que además, desde que la última vez que yo competí, que fue con Palestino, ha cambiado, porque hoy día ya no existe. Cuando yo competí, clasificaba uno solamente. O sea, tú perdías el primer partido, empatabas el segundo, y ya estabas prácticamente afuera. Hoy día clasifican los dos primeros. Entonces, hay que, yo creo que nosotros, más que fijarnos en cuál de los objetivos podemos alcanzar, yo creo que lo que nosotros tenemos que fijarnos es intentar ganar los siete partidos que quedan. Después, ¿dónde quedemos?, todo va a ser mejor. Y mi otra pregunta es sacarle un poquito de Unión Española y consultarle por qué opinión le merece la era gareca en la selección chilena. Hoy juega Chile versus Argentina, un partido importante por los puntos. Me gustaría saber su opinión como director técnico. ¿Qué opinión tiene sobre lo que ha sido esta era gareca al mando de la selección nacional? A ver, puedo hablar poco, porque lo he visto poco a la selección, porque estuve mucho tiempo afuera, y en ese tiempo afuera, por el tema del horario, Chile casi siempre jugaba de noche. Entonces, vi muy poco a la selección. Lo que sí me ha parecido, y algo obvio, que se ve que Chile tiene un problema, que lo tenía con el entrenador anterior y que lo vuelve a tener ahora, que es el tema de la capacidad de traducir un buen rendimiento en resultados, porque le cuesta hacer goles, o un mal rendimiento, que muchas veces tú puedes tener un mal rendimiento y resulta que tienes la capacidad para encontrarte con el gol muy fácilmente. En ese aspecto yo creo que Chile tiene una dificultad, y espero que la podamos solucionar, porque creo que en este formato de las clasificatorias de ahora, no ir al Mundial es prácticamente, no sé cómo decirlo, es como muy complicado no ir a un Mundial, o sea, clasifican seis, el séptimo repechaje, es decir, quedan solamente tres eliminados. Entonces, yo creo que Chile tiene una oportunidad. Ojalá que esa oportunidad se pueda empezar a materializar desde hoy. No puedo hablar de la era gareca, porque como te digo, no lo he visto tanto. El único partido que vi de la Copa América fue el segundo tiempo con Argentina y el último con Canadá, pero el último con Canadá expulsaron a Gabriel Suazo a los 20 minutos, una cosa así. Entonces, no es como un parámetro para evaluar a un equipo. Pero eso, yo espero que Chile, por lo menos en esta pasada, con Argentina y Bolivia, sería extraordinario cuatro mundos. Pero por lo menos los tres de acá sí tienen que quedar en casa. A ver, yo no, primero nunca he sido una persona que me cierre a jugar de uno en solamente un sistema de juego. Yo creo que los sistemas de juego son flexibles, depende también de los momentos de los jugadores, de los jugadores que tú dispongas. O sea, amarrarme con decir, oye, vamos a jugar 4-3-3, de repente tú tienes que jugadores que están en un muy buen rendimiento y resulta que no entran en ese esquema, producto de que hay dos jugadores que juegan en la misma posición que tienen buen rendimiento. Entonces, yo creo que uno tiene que tener la capacidad de adaptarse a ese tipo de circunstancias y sacarle el mayor rendimiento. Lo que sí, y eso es algo que yo siempre he transmitido y le transmito a los jugadores y es donde yo digo que tengo que convencerlos. La idea de juego es mucho más importante para mí que el sistema de juego. El sistema de juego es un ordenamiento, un orden que se da dentro de la cancha, pero la idea de juego es para mí lo fundamental. Y eso sí, espero que se traduzca rápidamente en el equipo, desde el primer partido con Copián. Bueno, yo tengo la suerte de que conmigo trabaja Pedro Reyes y que Pedro estaba a cargo del equipo de proyección de Unión Española. Entonces, conocimiento vamos a tener muchísimo porque Pedro estuvo dos años con ellos, entonces conocer a los jugadores los vamos a conocer y vamos a saber. Pero en todo, yo siempre he estado pendiente de la división inferior y tratar de que el jugador, que se gane la oportunidad de jugar en el primer equipo, por eso yo siempre estoy contra la regla del sub-21, que se gane la oportunidad de jugar en el primer equipo, juegue en el primer equipo. No necesita una regla el jugador para jugar. Eso es lo que yo creo. Entonces, a mí me parece que si un jugador de la cantera, o un jugador de división inferior, o un jugador del club, como en el pasado, y ustedes pueden repasar la cantidad de jugadores que yo hice debutar acá en Unión, el tiempo pasado que estuve, se ganaron la posibilidad sin la regla del sub-21 y jugaron. Sin ningún problema. El que se gane la oportunidad siempre es conmigo. Yo no miro ni el carnet, ni la nacionalidad, ni nada. Yo lo que miro es rendimiento. Y el rendimiento es lo que determina quién juega y quién no. A ver, lo primero, yo hoy día hice el primer entrenamiento. Pensar en el partido copiapó es medio complicado hoy día. Hoy día nosotros lo principal que tenemos que hacer es convencernos a nuestros jugadores, entrenar a nuestros jugadores, conocerlos, porque una cosa es verlos por televisión, o verlos en el estadio, o verlos jugar, y otra cosa es entrenarlos. Es una cosa muy distinta. Y eso es lo primero que nosotros. Para mí siempre ha sido mucho más importante lo que podamos hacer nosotros que lo que haga el rival. Podríamos tomar recaudos de lo que haga el rival, de ciertas cosas que pueda tener, ciertas características. Pero en lo general, para mí siempre es más importante lo que podamos hacer nosotros. Y eso va a determinar nuestra forma de jugar. Entonces, al final, lo que pueda hacer copiapó, que comparto lo que tú dices, que ha tenido buenos partidos y quizás no ha tenido los resultados que ha merecido para el rendimiento que ha tenido en ciertos partidos. Por eso es un rival muy peligroso. Tomando los recaudos y conociendo al rival y sabiendo lo que hace el rival, para mí es mucho más importante lo que vamos a hacer nosotros frente a Copiapó. Muchas gracias. 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 Gracias.